Muy buenas noches tengan todos ustedes Damos comienzo a una nueva edición en este mes de febrero 2015 Federico, como pasa el año Y la verdad que ya se ha comenzado con todo Porque en Villa de Allende ya se han llevado a cabo las elecciones Para elegir la interna en el partido radical Para elegir cual va a ser el candidato de aquella localidad Y por ese partido Pero eso ya nos vamos a tener más cerca del final del programa Donde hagamos el análisis y el resumen de todo lo sucedido allí Así es Federico Bueno pero también por otro lado Se van dando también las aperturas de sesiones en cada municipio Y en este lugar en Río Ceballos Estuvimos dialogando ahí con el señor intendente Sergio Spiconia Que de alguna manera también ya se va despidiendo de su gestión O por lo menos como intendente de esta etapa 2015 aquí en Río Ceballos Bueno lo escuchamos a él y sus impresiones de este último periodo Como intendente de la ciudad de Río Ceballos A esto y también a lo que se viene dentro del partido justicialista Aquí en la ciudad de Río Ceballos De Río Ceballos no me despido nunca O sea lo quiero, lo amo Y bueno agradecido porque me hayan dado la oportunidad De ser intendente durante cuatro periodos Casi cuatro periodos Mucho y bueno ya está Y llega el momento Aparte hay un montón de sangre nueva Y no hablo solo de mi partido Hablo de los demás partidos Gente que tiene ganas de hacer cosas Que viene con otra idea Y bueno hay que Mirá yo creo que no hay que Hay que hacerlo Hay que tomar las decisiones Hay que hacerlo Ya está, listo Bueno pero hay que seguir continuando Bueno hasta el diciembre Hasta el día de diciembre hay que seguir trabajando Sí, sí, no, no Tengo unas ganas bárbaras Aparte tengo ese peso No pensar de que uno tiene una elección encima Sino que todas las energías están puestas Para terminar lo que tenemos que terminar Que son muchas cosas Hay que seguir haciendo cosas Hay muchas necesidades Y bueno Pero con mucha tranquilidad por eso Así que poniéndole Y si la situación económica nos ayuda Y si el país se mejora Y todo lo demás Y bueno Iremos regaulando esfuerzos Así que bueno Sergio bueno Con el tema de hablar de las elecciones Tenés pensado más o menos De hacerla independiente O llevarlo con la provincia No, no, no Vamos a ir junto con la provincia Lo vengo diciendo hace siempre Siempre hice lo mismo Me parece que la gente este año Imagínate vos Marcelo Que pueda llegar a votar seis veces Digo, es una locura Me parece que hay que tratar a las chicas Lo más posible Ojalá que algún día Se podamos unificar Y a lo sumo Que tengamos dos elecciones al año Pero no más Va a ser un año electoral Donde todos los políticos Todos Todos Muchos Vamos a estar pensando Nada más que esto Y la verdad Que hay que seguir gobernando Sergio bueno También hay posibilidades De que hay varios Candidatos de Unión por Córdoba Para estas elecciones ¿Se va a llegar a un acuerdo Como llegó a la provincia O a otras localidades? Ojalá que sí Ojalá que sí Son chicos Que tienen aspiraciones legítimas Chicos Chicas Que tienen aspiraciones legítimas Que miden muy bien Algunos Que otros van en franco crecimiento Y que Se tendrán que poner de acuerdo Para que Para que puedan Para colmo Son mucha gente joven O sea Así que Que en eso Me entusiasmo mucho Y que se puedan poner de acuerdo A los efectos De generar una lista Que le permitan Una propuesta Río-Cevallo Superadora A la de uno Por lo menos Muy bien Ahí tuvieron Las palabras De Sergio Spiconia Por un lado También un poco De nostalgia Pero por supuesto No va a dejar La política Trabajará En otros lugares En otros ámbitos Para Seguir apoyando Lo que es Aquí Sierra Chicas Río-Cevallos Y por supuesto Lo que le gusta a él Que es la parte de turismo Así es Bueno También se refería A los que siguen A los que Aquellos jóvenes Que están en puja Por tratar de lograr Y de llegar A representar El partido Peronista En la localidad De Río-Cevallos Pero de eso Todavía No hay Demasiadas definiciones Y no hay nada Porque se está esperando De que El señor gobernador José Manuel De la Sota De por supuesto Ya la fecha Para elecciones En la provincia Y Río-Cevallo Va a ser una Que va a acompañar Al gobierno provincial Hacemos una pausa Venimos con la cultura Porque hay muchos eventos Para este fin de semana En toda la localidad De Sierra Chicas Y Río-Cevallos Para un lugar limpio Necesitas Elementos Y productos Para conseguirlos Rápido Fácil Y simple La Casa de la Limpieza Pasaje Santa Cecilia Río-Cevallos Además Todo en piletas Insumos Venta Y colocación En Avenida San Martín 4530 Teléfono 451671 La Casa de la Limpieza Te hace sentir En casa Tenemos un problema También Un resultado Un mensaje Una misión Cuidar El agua Este es un mensaje De las cooperativas De obras y servicios De Río-Cevallos Un quillo Vendió La sala limitada Ahora Betos En Sal Cipuedes ¿Cómo llegar? Fácil Conduzca por ruta E53 Hasta llegar a Super Mami Allí Betos Te recibe Con sus exquisitas Opciones de lomitos Pollo Ternera Cerdo Vegetal Y más Betos En Avenida Sarmiento 1037 Sal Cipuedes Somos El Sindicato De Empleados Municipales De Río-Cevallos Y Zona Acompañando Siempre A los trabajadores Con trabajo Y dignidad Cooperativa Horizonte 32 años de trayectoria Y más de 8.200 viviendas Entregadas a sus asociados Usted ingresa sin obligación de acreditar salarios ni otros requisitos Luego elige su vivienda Desde un ambiente a 3 dormitorios Entre 5 tipologías construibles En barrios bien ubicados O en su propio lote También elige mes a mes cuánto aportar No hay cuotas Ni intereses Ni pagos extras obligatorios Además Cada uno define su tiempo de espera Después de tener la casa La cancela el costo Sin hipoteca Con aportes flexibles Y similares a un alquiler Por ejemplo 59 metros cuadrados Con dos dormitorios 3.600 pesos mensuales Costo total Incluyendo lote 429.000 pesos Nosotros en particular Como te dije antes Estuvimos 3 años sin pagar Pero por eso nos llevó 6 años Si no lo hacíamos en menor tiempo Y a partir de ahora Calculamos unos 6 años más Hasta terminar de pagar nuestra casa Que no se va tantos años Como en otros casos Que son 25, 30 años El tema libre aporte Es espectacular Está claro el por qué Amplios sectores sociales Eligen a Horizonte Horizonte Los pies sobre la tierra Habla Tejamos Tuve Megas Segur